La lucha contra la inseguridad, pues la lucha contra la delincuencia que se ha vuelto un virus inquistado aquí en territorio nacional. Estamos conectados ya con Ricardo Valdés, el ex viceministro del Interior, para que nos cuente cuáles son los lineamientos que debería o podría seguir el siguiente ministro del Interior. Y le damos la bienvenida, solo aquí exitosa te escucha. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Encantados. Cuéntenos, por favor, ¿cómo podríamos trabajar? ¿Cómo podría el pueblo peruano salir de este virus que es la delincuencia? Bueno, hace falta, obviamente, muchísimo esfuerzo y muchísimo compromiso. Creo que esto es un tema que tiene que poner el presidente Castillo en la agenda cuanto antes. Tiene que haber, obviamente, decisiones políticas importantes en ese sentido. Me refiero a que debe repensar el plan con el cual él llegó a la primera vuelta. En su propuesta de la segunda vuelta no hubieron mayores modificaciones con respecto a su primer plan. Entonces, sí, es importante que reúna, obviamente, a los técnicos de los otros partidos políticos para poder tener una mejor comprensión del problema. En concreto, creo que aquí tiene que enfocar el tema en diversos ejes. Por un lado, un eje de gobernabilidad a nivel del Ministerio del Interior. Eso supone el fortalecimiento de la Policía Nacional, el fortalecimiento de las otras áreas del Ministerio, como es el área de migraciones, el área de la discámica, o sea, el control de armas y explosivos, el área de inteligencia, positar solamente algunas y también lo que es gobierno interior. Eso, ese fortalecimiento y ese trabajo supone también revisar el presupuesto y, sobre todo, el presupuesto de inversiones. Lo más probable es que haya que reconducir un poco el presupuesto de inversiones que apenas llega al 3% de más o menos los 11.000 millones de soles que tiene el Ministerio del Interior. ¿Para qué la revisión del presupuesto de inversiones? Para poder justamente ya abordar los problemas más específicos de seguridad ciudadana en las calles. Con el fortalecimiento del 105, creando el C4, eso implica una inversión de aproximadamente unos 300 millones de soles para empezar. Obviamente, también hay un crédito ya comprometido con el Banco CAF y, obviamente, también supone impulsar la estrategia de barrio seguro a través también del financiamiento que se tiene con el BIT. Eso implica también fortalecer el trabajo con la policía regional a nivel de las escuelas y fortalecer también las unidades de criminalística y las unidades de investigación criminal. Por un lado, hay que perseguir el delito en las calles, pero también hay que fortalecer todo lo que es la investigación criminal y también lo que es la criminalística, que es la ciencia justamente que nos permite encontrar aquellos aspectos que no se pueden encontrar a simple vista. Dicho esto, creo que luego viene el rol político que debe cumplir el ministro. Ese rol político debe coordinar muy estrechamente con los presidentes, los gobiernos regionales y con las autoridades locales. El delito se comete en las ciudades, se comete en el campo, hay responsables políticos para ellos, ¿no? Así es. Sí, muy bien. Estamos conectados con Ricardo Valdés, el ex viceministro del Interior. Hay una encuesta que posiciona a la delincuencia, falta de seguridad ciudadana, en el puesto número 3. ¿Por qué? Porque hay una sensación de inseguridad que, como lo digo y lo menciono, está mencionado, está inquisado aquí en territorio nacional. Uno tiene mucho miedo cuando camina por cualquier calle. Uno cuando piensa reactivarse económicamente, piensa, uy, este lugar no es seguro. Y esto va involucrando problemas como, por ejemplo, una reactivación económica, un emprendimiento importante. Incluso las inversiones piensan, uy, podría llegar al Perú. No, porque hay una cantidad tan grande de criminalidad. Ahora también se suma la criminalidad extranjera, se suman las delincuencias extranjeras que vienen de distintos puntos del país, pues la pandemia se vuelve cada vez más compleja en todo América. Latina y van a diversos puntos. ¿Y qué hacemos cuando las fronteras son coloeras? O sea, no hay ahí un quiebre, no hay una verificación, no hay una seguridad correspondiente, un filtro, esa es la palabra, un filtro para ver quién llega, quién pasa a mi territorio, a mi país. ¿Tiene antecedentes penales? Sí, muy bien. Usted no pasa. Se queda ahí en su país. Venga del país del que venga, eso no pasa. Aquí viene cualquier persona y eso se tiene que mejorar. Según lo que me decía un invitado hace unas semanas, el porcentaje de la delincuencia extranjera es mínimo. Sin embargo, lo que uno ve cuando está por las calles, cuando ve las noticias, es que las bandas delictivas extranjeras reinan aquí en territorio nacional y amedrentan y atemorizan a todos los peruanos. Frente a ello, ¿cómo poder trabajar ahora? Son puntos importantes, pero por sobre todo también, ¿cómo podría trabajar esta población importante? Estamos ya conectados también para brindarle una información, atención, noticia importante, siendo las 8 y 9 de la noche. Es un mensaje de Pedro Castillo Terrones por su red social de Twitter y coloca una foto. Tuvimos un agradable encuentro con el rey Felipe VI de España. Conversamos sobre los vínculos culturales de ambos países y sobre el fortalecimiento de nuestros lazos de amistad. Hashtag sigamos adelante. Y la foto del rey Felipe VI, justo detrás está la bandera peruana. Y Pedro Castillo Terrones, justo detrás de él, está la bandera de España. En una fotografía están en una sala. Muy bien, 8 y 10 de la noche, aquí la respectiva foto de Pedro Castillo Terrones en su cuenta de Twitter, señalando la reunión que tuvieron para hablar de vínculos culturales con el país europeo, del cual fuimos colonia por muchos años. Ahora, continuando con la información, justo lo que veníamos comentando, esta sensación que tiene el pueblo peruano de inseguridad y cómo se coloca en el puesto 3, según la encuesta de CPI. Estamos conectados ya con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, para que nos cuente cómo trabajar, cómo mejorar, cuáles son los lineamientos. Él pues mencionaba algo muy importante. Primero, conocer el presupuesto para de ahí dar las directrices correspondientes. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente, señor Valdés. Mil disculpas por el problema tecnológico. Sí, me refería a que las inversiones tienen que estar orientadas a fortalecer la capacidad de la policía y la capacidad de respuesta de la policía, y tiene también que estar orientada a fortalecer la capacidad de inteligencia. Mencionaba hace un momento el tema de las poblaciones extranjeras. El Perú es un país abierto, obviamente, a todas las nacionalidades. Es un país que, dentro de su política migratoria, defiende también a los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros. Pero lo que sí es importante, independientemente de la política de puertas abiertas, es tener un sistema de inteligencia y una gran base de datos que permita no solamente controlar las calles, sino también controlar lo que viene ocurriendo a nivel nacional con los ingresos de la población migratoria, cualquiera sea su origen. Entonces, si juntamos el trabajo político que decían que hay que hacer con los gobiernos locales y los gobiernos regionales, para poder también fortalecer los consejos regionales de seguridad ciudadana o los locales o provinciales de seguridad ciudadana, sobre esa base que se debe estructurar, aquello que más se requiere o se necesita por cada una de las regiones. El problema, y usted me sonó en la encuesta del CPI, la delincuencia no es percibida igual en Lima que en el interior del país. En Lima es percibida en un 49.6% como el principal problema después de la corrupción. Sin embargo, al interior del país la delincuencia es percibida solamente por el 29% como su principal problema. En cambio, la pobreza es percibida como su principal problema en un 50%. Eso significa, con esto quiero graficar, que hay que analizar sitio por sitio, en coordinación con las autoridades políticas, hay 1.800 gobiernos locales, ver cuál es el principal problema que hay que abordar y de qué manera inteligente se asume la lucha contra la inseguridad. Las ciudades, obviamente como Lima o las grandes ciudades del país, tienen el problema de la inseguridad y de la corrupción como sus principales temas y eso es lo que hay que abordar. Así es, ¿por qué? Porque hay una sensación de que los representantes ministros no han trabajado de forma específica, siempre con políticas generales, pero no conociendo lo que pasa, por ejemplo, en Trujillo, que es otro tipo de problema como la extorsión que rige aquí en Lima, por ejemplo, lo que pasa quizás en el norte, en el sur, en la selva, es otro problema como, por ejemplo, la prostitución. Bueno, entonces cada lugar tiene que tener una política distinta. Sobre eso yo conversaba con otro invitado la semana pasada y me comentaba que la criminalidad extranjera solo es un pequeño porcentaje, más grande es la peruana. Sin embargo, la sensación que tiene el pueblo peruano es que son los extranjeros los que tienen este problema de la delincuencia, que estamos inseguros ante ellos. ¿Cómo poder mejorar estas cifras de sentirse tranquilo cuando uno camina por su propio país? Lo dicho, creo que las fuerzas del orden tienen que controlar el ámbito geográfico, tienen que controlar la calle, y controlar la calle supone interactuar también con las fuerzas locales, es decir, interactuar con los serenazgos en la ciudad, que es donde quizás se siente con mayor crudeza, como lo dice la misma encuesta, el tema de la inseguridad. Entonces, controlar la calle supone coordinar con los municipios, con los serenazgos, y además también hay que controlar con otra área del ministerio, que es la SUCAME, que ve todos los temas de seguridad privada, y a su vez coordinar también con la parte de participación ciudadana de la Policía Nacional para articularse con las juntas vecinales. Todo esto desde el aspecto preventivo, es decir, ¿dónde debe patrullarse? Cuando se toca intervenir, acá lo que interesa es fortalecer la capacidad de reacción de la policía, es decir, cuando un ciudadano llama y dice, hay un problema a dos cuadras de mi casa o en la puerta de mi casa, la policía tiene que ya tener distribuidas sus fuerzas para poder intervenir rápidamente, decirle, le estamos enviando de inmediato el apoyo que usted necesita. Eso solamente es posible con inversión en tecnología y con inversión en la posibilidad para distribuir a las fuerzas con motos y con automóviles para que la policía pueda llegar cuanto antes. Ahora, fue bastante polémico, señor Valdés, que los ronderos se ofrecieron a trabajar aquí en la capital asegurando la seguridad de los peruanos, pero algunas personas dijeron, no, ellos tienen otra forma de trabajar, es otro modelo de cómo controlar la delincuencia. ¿A usted qué le parece? Mire, los ronderos han sido piezas fundamentales en el control de la inseguridad en el área rural. Nacen en Chota hace ya bastantes años, en la década de los setentas, y nacen para contraer el aviejeato, y después cuando tuvimos a Sendero Luminoso como un actor principal de los delitos de esa humanidad que todo el mundo conoce, los ronderos fueron, junto con los comités de autodefensa, una pieza fundamental para frenar el desarrollo del ceterismo. Los ronderos han continuado y han crecido. Lo que empezó en Chota y luego se amplió a Cajamarca, ahora se encuentra prácticamente en todo el país y tienen un mandato importante, están reconocidos por la Constitución y tienen una propia ley. Los ronderos hacen prevención y contribuyen y colaboran también al manejo de la inseguridad en las zonas rurales. Los ronderos no actúan en las zonas urbanas. Existen también, se han querido crear las rondas urbanas, pero eso tiene otro nombre, que son las juntas vecinales, las que están llamadas a hacer prevención en lo que se refiere a la inseguridad. Entonces, no desconozco el rol importante que tienen las rondas campesinas. Me parece que se debe seguir coordinando, pero lo que no se puede sustituir es el rol que cumple la policía, quienes son los únicos que tienen el mandato de detener, y son los fiscales quienes tienen el mandato de acusar y los jueces de establecer la sesión correspondiente. Entonces, hay que trabajar de manera integrada. Y nuevamente, también hay que ofrecer facilidades de comunicación y de tecnología a la policía en las zonas rurales en coordinación con las rondas campesinas. Eso es lo que toca. Eso, videovigilancia integrada a todas las cámaras en un gran sector quizás, ¿no? Que sea una unidad tecnológica. ¿Por qué no? ¿Qué falta? ¿Presupuesto? Mire, eso se conoce como el C4, que es el Centro de Comando, Control, Cómputo y Coordinaciones. Y es el C4 inteligente. Y eso quedó listo para ponerse en práctica en el año 2018. Entonces, a nadie ha oído marchas y contramarchas. Se le ha querido hacer crecer muchísimo. Es tan simple como tener realmente una potente central telefónica, la coordinación de todas las cámaras de seguridad bajo el dominio de un solo centro de comando y control. Y ese que podría estar perfectamente instalado en el piso 2 del Ministerio del Interior, donde hay una gran sala que se podría equipar perfectamente y que reúne las condiciones de infraestructura, porque eso fue antiguamente un helicóptero, eso no se va a caer con un terremoto. Ahí se podría instalar perfectamente ese C4. Ahora, por favor, hay un problema en las bambas. El corredor minero está bloqueado por cuarto día consecutivo. Podría ser el primer problema que tenga Pedro Casío Terrones cuando ya asuma la presidencia de forma oficial. ¿Cómo trabajar con ese problema social, pero que también amerita la presencia de la Policía Nacional? Y ya tenemos un problema que ocurrió el 14 de noviembre, cuando la Policía Nacional actuó de forma bastante delicada y compleja, atacando a los manifestantes por órdenes, claro, no superiores. Entonces, ¿cómo podría actuar esta vez la Policía Nacional? Parece que este bloqueo del corredor minero viene para rato, todavía tiene varios días, porque esperan ellos un consenso, una respuesta que todavía no la tienen. Mira, acá tenemos un problema, es un problema serio y sin duda le tocará al gobierno del presidente Castillo, a sus ministros de Energía y Minas, del Interior, del Medio Ambiente, tener que lidiar con este tema. Este es un proceso que viene siendo monitoreado hace muchos años por la Defensoría del Pueblo. Hay artísima documentación de todo aquello que ha sido entregado a las comunidades campesinas del entorno y de las negociaciones que se han hecho con los centros poblados y con los municipios que están, digamos, en torno a la vía de este corredor minero. Entonces, información existe. Lo que también existe son normas que pueden suspenderse de manera práctica mientras un diálogo se lleva adelante. Pero lo que no se puede permitir es que se afecten las libertades de otras personas. Eso cae bajo un concepto penal, está en el artículo 200 del Código Penal, en donde se puede culpabilizar en concreto a los dirigentes que usan. Eso está bajo el concepto de lo que se llama extorsión. La extorsión como delito fue ampliada precisamente cuando una persona, un grupo de personas, una comunidad, bloquean o restringen los derechos de otro grupo de personas con la finalidad de tener o tener un beneficio económico o de otra índole. Eso también califica como extorsión. Entonces, en paralelo, mientras van desarrollando el diálogo que corresponde, también debe tener sumamente clara la gente que están elevando su voz de protesta que el bloqueo se encuentra penado en marco normativo, que no se puede obstruir las vías y que la protesta tiene otros canales también para hacerse sentir a través del diálogo y a través de los organismos del Estado. Así es, muy bien. Muchas gracias, Ricardo Valdés, ex viceministro.